¡Qué rico, Pancito! Estamos de regreso hablando acerca de lo difícil que es ser un padre justo en la línea y poder poner límites, tener ese equilibrio, tener esa fortaleza de saber que es por el bien de nuestros hijos, que ese llamada de atención a tiempo, diría yo, les va a facilitar y les va a dar mucho más a ellos de lo que nos duele a nosotros en el momento. Y es que en ocasiones, creo, Macala, y me quedo pensando en el comentario que me hiciste hace rato, y creo que a veces sí lo hacen a propósito, y dices, ellos no se dan cuenta, lo hacen genuinamente, ellos pues van con su, yo creo que son unos pequeños tiranos, de pronto saben perfectamente, porque si no estarías, ¿no te pasa que hay niños que dices, mira qué bien se porta sin sus papás? Bueno, yo tengo un sobrinito que así, es un encanto, pero están sus papás, y sabe, y solo va con ellos, y perfectamente los tiene dominados, los manipula, controlador, tremendo. Entonces, creo que el problema está en que nos da miedo poner límites, porque entramos en un estado de shock, nos paralizamos, tal vez conectamos con nuestro propio niño interior y nos aterra, como que nos sentimos de, ¿cómo le voy a decir que no? O como si le debiéramos algo, o si nos va a pasar algo, si somos firmes y decimos tranquila y sencillamente, no, no te lo voy a comprar, no puedes ir a casa de tal, no vamos a hacer esto que está insistiendo, porque siempre jalan y estiran la liga, entonces es esa parte donde tenemos que tener mucha claridad, y yo te diría hacer un ejercicio y hacer creer como que fuera hijo del vecino, porque siempre que estamos en algún lugar, decimos, ah no, ese si fuera mi hijo, le pongo un hasta aquí, le meto un manazo y vas a ver cómo se calma, o no le hago caso, claro que no se lo compro, entonces hacer el ejercicio de, es el hijo del vecino. Oye, ya me diste miedo, güera, con todo lo que acabas de decir, es como ser papás con mano de hierro, pequeños tiranos. Bueno, y así, hay pobre hijo, ¿no? Aquí hay otro comentario que nos menciona justamente en su libro, Hijos tiranos o débiles dependientes, de lo que hablábamos hace un momento, su autora dice lo siguiente, muy interesante, En la medida en la que los hijos crecen, la forma en que los padres manejan la autoridad, se deberá de ajustar a las nuevas circunstancias, pero no desaparecer. Los padres, que son capaces de tomar el lugar que les corresponde en su familia, y ejercer su autoridad con amor, pero también con firmeza, están ofreciendo a sus hijos la mejor herencia que trascenderá para el resto de sus vidas. Qué sabias y profundas palabras, ¿no? Y también hacerles ver, o no sé de qué forma nos da temor, que en ese momento en que ponemos un límite, pareciera que no los queremos, o que los estamos como tachando, calificando, menospreciando. Pero no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. O sea, tú le puedes decir, te adoro, te quiero mucho, darle un abrazo y decir, sí, pero esto no te lo voy a permitir. Y entonces, ni me hagas tu chantaje, etc. Entonces, tú dirías que es con amor, pero con firmeza. Con ambas cosas. Exacto. Que eso es lo que cuesta mucho trabajo. Cómo ser firme y no pasarte a ser un padre obsesivo también, ¿no? Bueno, hablemos de eso un momento. Sobre protector. Paréntesis. Padres obsesivos, porque los hay, o los sabemos de vez en cuando. No hay. ¿Sabes? Tanto obsesivos con la limpieza, obsesivos con las reglas, obsesivos con el buen carácter. Aquí nadie... ¿Con la educación? Con la educación. Aquí nadie se porta mal, aquí nadie sale, aquí nadie grita, aquí... Creo que ahí también, algunos papás hemos pisado de vez en cuando ese territorio y no es padre, no es... Sí, y ¿sabes? Creo que la única forma de un poco situarte es con ese comparativo de, no, bueno, no quiero ser así, pero tampoco así, ¿no? Siempre vemos para arriba y para abajo, como en cualquier situación, siempre podemos aspirar a, pues no sé, detectar en qué nivel estamos y trabajar sobre él. Yo creo que yo me iría más por un método más flexible, pero buscando esos límites que a veces me cuesta trabajo poner. Y te lo platico así porque me estoy hablando a mí misma, en el sentido que te lo platico como una autoterapia, ¿no? Es decir, Vivian, pues a veces se te pasa la mano porque este pequeño manipulador te saca lo que quiere, o sea, acabas comprándole los tenis que dices, pero si dije que no iba a haber nada, o sea, ni en qué momento me di cuenta y ya estoy pagando los tenis. A ver, si tú dices que estamos en una autoterapia, ¿por qué no se relaja, señora Silvestre? Ah, sí, a ver, dígame, doctor. ¿Cómo fue su infancia? Ah, venga. Ah, porque entonces se pone sabroso, porque tenemos que hacer este análisis de introspección y recordar cómo era en nuestros tiempos. Y es que en los setentas, cuando todos nosotros éramos todavía pequeños cafecitos con leche, todavía había esta creencia que una buena naldada a tiempo evitaba muchos desmanes. A mí mi mamá, a quien le mando muchos saludos, sí me dio mis buenas, como me perseguía con el palo de escoba, así de, vas a ver, hija de tú. No, la sacaba de quiso. Saludos a mí. Saludos a mi mamá. Ajá, saludos a mi mamá. Y bueno, en aquel entonces recuerdo que había cinturones de cuero y eran para marcarte el pantalón y no lo volvías a hacer. Sí. ¿Sabes? No había como... Oye, pero que hasta luego te decían, me duele más a ti, a mí, que a ti, ¿no? Sí. Siento que se me quema la mano, sí, pero de la tunda que me acabas de meter. ¿Quién no ha pasado? Y ahora, ahora tenemos miedo porque decimos, los vamos a traumar. No le vayas a hablar más muy fuerte, exacto. Saben, como que nos van a acusar, ya saben de derechos. Ya ellos dicen, a mí tú no me puedes decir que no, yo hago lo que yo quiera, porque soy un individuo y te, además te argumentan, ¿no? Que te quedas así como, y ahora este pequeño representante de la ONU, ¿de dónde me salió? Oye, mi hijo tiene cuatro años y medio y estaba, te decía, tratando de darle de comer. ¿Respetas mi no? ¿Respetas mi no, papá? Tómala, papá. Y tú así de... Me deja frío, me deja frío, ¿sabes? Entonces creo que sí, los chicos hoy en día tienen más información y justamente por eso, creo que los papás debemos de tener más información. Esta más hermosa y que más disfruto, sí, pero soy tu madre. ¡Ajá! Es así. Ni le pongo una mano encima, pero es aquí, ahorita se hace lo que yo diga. ¿Cómo ves? Pues sí, pero yo, pero tú. Sí, pero yo soy tu mamá y tú eres mi hijo. No, pues es que si no, al rato él se va a quitar el cinturón y me dice, ¡Órale! ¡Vas tú! ¡Vas tú! Bueno, ¿qué te parece que eso nos seguimos conversando? Ay, sí, pero hay que traer como a un vecino, porque pues tú y yo podemos comentar el punto, pero acabamos repitiendo el error y pues no somos perfectos, ¿no? Y sobre todo que tenemos vecinos encantadores. Y me refiero también a ustedes que están ahí acompañándonos con todos sus comentarios que los leemos, ¿cierto, Vivian? Así es. Cada uno de ellos ayuda a enriquecer esta conversación. Así es que no sean tímidos, tengan oportunidad, ya sea pública o privadamente, siempre leemos sus mensajes. Muy bien, pues disfruté mucho esta terapia que, pues no sé, si no nos sirvió cuando menos desahogamos, ¿no? Nos desahogamos. Eso está, eso está muy bien, poder hablarlo y poder detectar cuáles son nuestras fallas para sobre ellas ir trabajando. Creo que es la única alternativa, ¿no? Detectarlas. Ahora. La mitad del camino recorrido. Ojo, todos necesitamos nuestra propia terapia. Así es. Y hay que empezar por nosotros antes de ver nada más al hijo. O sea, de pronto hay que sanar nuestras propias heridas, trabajar en nuestros propios problemas, ser mejores personas y eso automáticamente crea un efecto dominó y florece la familia. Maravilloso. Venga. ¿Necesito una leche? Bye. Listo. Café con leche. Bye. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!